El Senado de la República aprobó con mayoría calificada, el listado de 10 candidatos que se enviarán al Ejecutivo Federal. Para ser contemplados en una terna que resulte en el próximo fiscal general, con 96 votos a favor, 21 en contra, de 117 presentes, el Pleno del Senado logró el consenso de más de las dos terceras partes que se requería en el procedimiento, por el cual se pone a consideración del presidente Andrés Manuel López Obrador los perfiles idóneos. Para la titularidad de la Fiscalía General de la República. Ahora, el presidente de la República tendrá 10 días para regresar a este Pleno la terna de los candidatos a fiscal general para su votación. Los 10 candidatos que tendrán La oportunidad para ser considerados por el mandatario federal son Bernardo Batiz Alejandro GRTZ Manero Bernardo Jaime González Ernesto López Saurieva Verónica de Guibes Marcos Santana Montés Luis Pérez de Hacha Julio Ángel Sabines Estela Cadena Lizbeth Padilla Sanabria Para el proceso se presentaron 52 aspirantes al hacer uso de La tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador de Morena Julio Ramón Menchaca, recordó que para el proceso se presentaron 52 aspirantes de los cuales se consideró la idoneidad de 27 que comparecieron ante dicha comisión, por lo que defendió que de esta manera se cumple el reclamo social de fortalecer las instituciones. En los posicionamientos la bancada del PAN se ha mantenido en contra, en la que los senadores Damian Cepeda y Josefina Vázquez Mota defendieron que el proceso no cuenta con una legítima autonomía al contar con perfiles cercanos al nuevo gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador Estamos en contra porque no lo está haciendo bien, por su parte, la excandidata a la gubernatura de México señaló que así como se nombra al titular de la FGR por dos terceras partes del pleno que integra la Cámara Alta, se considere la remoción del cargo en las mismas circunstancias, es decir que su remoción se logre con el acuerdo de la mayoría calificada de este órgano legislativo, no estamos en contra porque seamos oposición, es porque no lo estamos haciendo bien, acotó la senadora Blanquiazul. La lista incluye los nombres de Bernardo Batiz, Alejandro GRTZ Manero Bernardo Jaime González, Ernesto López Sauri, Eva Verónica de Guibés, Marco Santana Montes, Luis Pérez de Hacha, Julio Ángel Sabines Estela Cadena y Lizbeth Padilla Sanabria